Ahora del presupuesto 2023 y de lo que ya sucedió, porque terminó la ronda de consultas con la visita de ministros del Gabinete Nacional, pero para mañana hay novedades. Fer Frakelli, ¿qué pasará? A ver, las novedades es que mañana va a ser la última reunión, por lo menos dentro de lo que está previsto hoy en agenda en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Presupuestos, la que encabeza Carlos Geller, es mañana la última reunión, a partir de allí ya empieza la discusión entre los propios diputados nacionales de los diferentes bloques, ya no más visitas informativas, como la que vos bien estás señalando, Alexis Guerrera, que fue el último ministro que concurrió al Parlamento Nacional en la jornada de ayer, acompañado por los titulares de todas las empresas que tienen que ver con el transporte en la República Argentina. En las últimas horas Aerolíneas Argentinas dio a conocer una información que para el presupuesto 2023 se reducen los aportes del Estado para la empresa de bandera argentina en 102 millones de dólares. No es un dato menor, teniendo en cuenta que desde la oposición varios dirigentes que están en carrera presidencial lo que están reclamando es la privatización de Aerolíneas. Tal vez también, digamos, el tema de que sean las empresas que reciben aportes del Estado las que hayan estado en diputados, forma parte de una respuesta a esta especie de proyecto de campaña. Sí, y además la respuesta fue la presencia de los directores de las empresas porque es algo que pidió la oposición, principalmente, ¿cómo encaró la oposición la presencia de los directores de las empresas? Es directores de las empresas deficitarias en la República Argentina. Hablando de déficit, lo que dijo Seriani es que ya Aerolíneas Argentinas redujo un 34% su déficit, que las consecuencias del sector de aeronavegación no es un problema de la República Argentina, que es un problema que ha impactado en el mundo entero a partir de la pandemia. Por eso Seriani hablaba del déficit que hubo en el año 2020 con la pandemia y la recuperación que está habiendo en los últimos tiempos. Y esto es lo que marca un descenso en el déficit, una reducción del 34% del déficit de aerolíneas y proyectado para el año 2023 hay una reducción de los aportes del Estado hacia Aerolíneas Argentinas. ¿Queda despejado, Fer, el camino entonces para la aprobación del proyecto de presupuesto? A ver, en principio queda despejado. La decisión final se va a tomar mañana en torno a un acuerdo político entre oficialismo y oposición de adelantar el tratamiento del proyecto. Terminada esta ronda de consultas por parte de la comisión respectiva, me parece que ya la discusión entre los diputados ya se vino avanzando, vino avanzando también la discusión con los propios senadores nacionales, senadores del oficialismo y de la oposición estuvieron participando de las reuniones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Y esto es lo que lleva que el proyecto que ya tenía un cronograma para tratarse el 26 de octubre, es decir, dentro de dos semanas, es simplemente lo que está sugiriendo y solicitando el oficialismo, que nosotros lo adelantamos el lunes, que estaba dentro de la carpeta de Germán Martínez, de Cecilia Moró y de Carlos Heller, adelantar la fecha. Bueno, ayer finalmente se cristalizó este pedido y veremos ese entendimiento, ese acuerdo político para adelantar una semana del tratamiento. Antes de escuchar a los legisladores de oficialismo y oposición, ¿es un punto a favor del ministro de Economía Sergio Massa? A ver, es un punto a favor del Congreso que tuvo una mala performance durante la discusión de presupuesto hace un año atrás cuando se rechazó por parte de la oposición el proyecto de ley de presupuesto 2022. Este año no hay un presupuesto aprobado en el último año por parte del Congreso Nacional. Ese escenario no lo que hizo el oficialismo, ese escenario no lo que hizo la oposición y es por eso que trabajaron de otra manera, se diagramó la discusión de presupuesto de otra manera, por eso la presencia de prácticamente casi todo el Gabinete Nacional en el Congreso, por eso dicen los diputados del oficialismo, están agotados los tiempos, ahora es hora ya de la discusión entre los propios legisladores, el presupuesto no lo discuten los 257 diputados, lo discuten aquellos diputados que están metidos bien en el tema económico, fiscal, que son los que tienen que diagramar la letra chica de los números en la República Argentina. Esa discusión prácticamente está agotada, mañana va a ser prácticamente la última reunión de comisión, la próxima semana es muy posible que esté la sesión. Diputados dijiste, aquí están ellos. Es una etapa de trabajo y por lo tanto no hay todavía definiciones. Sí, ciertamente, comparado con lo que fue la discusión el año pasado, este año empezó con mucha más anticipación, más organizado y con la posibilidad de tener la presencia de más funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Eso contribuye a tener una valoración más específica y más profesional del presupuesto. Desde Juntos por el Cambio estamos poniendo foco básicamente en a dónde va destinado el gasto, cuáles son los desempeños de ese gasto de años anteriores y principalmente preocupados por la cuestión del déficit, de la inflación. En estas treinta y pico de horas que llevamos debate no ha habido propuestas ni expresiones de rechazo al presupuesto en términos generales. Bueno, y si estamos cerca, si hay que modificar cosas, bueno, elenquémosla, tratemos de ponerla en un listado, veamos cuáles son las modificaciones que hay que hacer para que tengamos el dictamen, el tratamiento del recinto lo más rápido posible sin obturar ningún debate. Yo soy de la idea que si están dados los consensos necesarios para avanzar, que no hay que dilatar innecesariamente un debate. Pero bueno, quizás haya otros que opinen lo mismo y tienen la misma legitimidad que yo.